Cuando surja alguna consulta, ponen a funcionar de nuevo su audio y a ver si lo escucho bien. Si no, no tenemos que comunicar de otra forma, ¿ya? Vale. Yo voy a ir con los PowerPoints uno por uno. Si surgen dudas, me preguntan, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos en clase? Entonces, el primero sería los resultados de aprendizaje. También, en el fondo, vamos a ver los diferentes fármacos que tenemos, que en la gran mayoría son fármacos de humanos y que usamos adecuados, ¿cierto? Para poder seguirlo en el canal. Para que funcione bien, ¿cierto? El aparato cardiovascular tiene que funcionar bien el corazón y la parte vascular. En la parte del corazón necesitamos las cuatro funciones más. Que es el cronotropismo, que le llamamos cronotropismo. La conductibilidad, que es el inotropismo. La conductibilidad, que es el cromotropismo. Y la excitabilidad, que es el barrotropismo. Si todo esto funciona bien, el corazón cuando hace su sístole, descarga una buena cantidad de sangre al organismo. Por otro lado, para que pueda hacer esto, hay una cantidad adecuada de sangre también al corazón, ¿verdad? Y para eso tiene que haber un adecuado retorno venoso. Acuérdense que cada vez la sangre, las células son las venas y las que se sacan son las arterias. Esas son las que llevan al resto del organismo. Profesora, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha mal. Ahí, Cecilia Salazar dice que no puede entrar. ¿Tiene alguien como comunicarse con ella? No, no me ha mandado nada, a mí tampoco. Si se echa a perder cualquier parte, ¿cierto? La función cardíaca o la muscular, lo más fácil de evidenciar y por lo tanto la enfermedad que más diagnosticamos es la insuficiencia cardíaca cognitiva. Porque da signo que se ven clínicamente incluso. Como es el edema, que más vemos nosotros en animales, el edema pulmonar. Que va a generar tos, inedia, debilidad, sanción, ¿cierto? Toda la parte, la visión respiratoria de la enfermedad. Por otro lado, como empieza a haber deficiencia de oxigenación en el resto del organismo. Se produce ese ritmo cardíaco galopante. Que es una taquicardia que se le llama galopante. Porque es más rápida que un ticardia convencional. Y un aumento del tiempo de hiene capilar. Como el ritmo cardíaco. Producto de que el resto del organismo está mal perfundido. Empieza a funcionar cada vez con mayor frecuencia. Empieza a producirse además una hipertrofia cardíaca. Que es otro signo muy característico. Y que nos permite ver a través de la radiografía también. El edema. Más la hipertrofia cardíaca. Dice por eso que esta es la enfermedad que más se diagnostica y que más se trata. Bien. Y para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva necesitamos tres medicamentos. Los tres juntos. La gran mayoría de las veces. Y son tratamientos por lo general de por vida. No son curativos. No son de maltención. Los fármacos que usan son los inotropos o inotrópicos positivos. Que lo que hacen es aumentar la concentración del miocardio. Y todos ellos lo hacen haciendo que el. Esto es lo que pasa con la contracción. ¿El A, el B, el C, el o inotrópico, los vasos de la radiografía diurético? Los inotrópicos positivos. Todos hacen que aumente el ión calcio al interior de la célula. ¿Ya? Ya, pero los tres se usan simultáneo. No. Ese está. Los inotropos. ¿Ya? Ah, ya. Ya, ahí sí. Gracias, profesor. El otro grupo que son los vasos de la radiografía. Puede hacerse de los vasos de la radiografía diarios venosos. O vasos de la radiografía diarios mixtos. Arteriovenosos. Y el otro grupo son los diuréticos que no hacen que no iré el edema. Y todo eso se asocia a una dieta para enfermos cardíacos. Que son dietas hiposódicas. En los animales, a diferencia de los animales. En el que le sacan la sal completamente a la dieta. En el que le sacan la sal con bajos niveles de sodio. Porque si se le corta completamente el sodio en la dieta. El organismo compensa con mayores niveles de aldosterona. Y por lo tanto, retenciones de sodio. Por eso que nosotros tenemos dietas hiposódicas y no sin sal. No sin sodio. ¿Ya? Vamos a partir con los inotropos o inotrópicos positivos. Que hay tres tipos de jabotíacos. Lo que pasa es que hay compañeros que todavía no han silenciado su video. Y se escucha más o menos de repente. Se pierde el audio. Ya. Ya. Para avisar. Abajo en el costado hay una parlante que dice silenciar. Sí. Abajo en la parte... En la izquierda sale para silenciar. Sandra Elisa dice... No aparece nada. Pero no aparece como que tiene el audio cortado. Lo que yo tengo. Lo que a mí me aparece, digamos. Lo que a mí me aparece, digamos. Ya. Entre los inotrópicos positivos hay uno solamente que se usa para tratamientos de mantención. O sea, para siempre y se dan por día oral porque es el que se usa para siempre. Que son los glucócidos cardíacos. O también se llaman... Se les puede llamar también digitálicos. Por si los ven con ese nombre. Los otros son las bipinidinas y los agonistas beta-1 adrenérgicos. Que vamos a ver los tres grupos. Pero las bipinidinas y los agonistas beta-1 adrenérgicos se usan en emergencia. Solamente en animales. Entonces vamos a partir con los glucócidos cardíacos. Lo único que usamos actualmente es la digoxina. Los otros se dejaron de usar porque son de alto riesgo. De hecho, vienen de una plantita que está un poquito más adelante. Que se llama Digitesa. Esa plantita de ahí se llama Digitalis purpuria. Y es una planta tóxica. La digoxina viene de una plantita que es igual a esa. Que se llama Digitalis lanata. Y que es de color, un color castellano. Un café cremita. Pero el resto es igual. Entonces, como les digo, el único que se usa actualmente es la digoxina. Y el fármaco. La planta es planta tóxica. No se puede dosificar adecuadamente para que no haga efecto tóxico. Lo que hace, ya dijimos, aumenta los niveles de calcio en la célula miocárdica. Y lo que hace es por inhibición de una enzima que se llama sodio-potasio-ATP-ASA. Y lo que hace es aportar ATP para que funcione la bomba de sodio-potasio. Entonces, como está inhibida esta enzima, lo que hace es que no salga sodio. Empieza a aumentar el sodio intracelular. Y ese aumento del sodio intracelular hace que entre calcio también al interior de la célula. Y el calcio es el que produce la contracción del músculo. Entonces, es un efecto tal vez indirecto, pero... ¿Entonces lo que hace es aumentar el calcio? Sí, claro. Aumenta el sodio, pero el sodio lo que hace es aumentar el calcio. El que hace la unión antinamiocina es el calcio. Entonces, la unión antinamiocina es el calcio el que hace el efecto inotrópico. ¿Ya? ¿Ya? Al hacer este aumento de contracción, ¿cierto? Mejora la inyección sistólica, mejora el gasto cardíaco. Y el animal está en mejores condiciones. Ese es el efecto que se llama inotrópico positivo. Pero también tiene un efecto que se llama cronotrópico negativo, que es el que está ahí. O sea, hace que disminuya la frecuencia cardíaca. Que dijimos que los animales con insuficiencia cardíaca tienen este ritmo cardíaco galopante. Entonces, el efecto cronotrópico hace que disminuya la frecuencia cardíaca y sin aumentar el consumo de oxígeno. Que es un elemento que en estos animales está complicado, ¿cierto? Porque no están teniendo una buena irrigación sistémica. Entonces, el corazón tampoco está tan bien irrigado. Por otro lado, también mejora, al mejorar la perfusión sistémica, mejora la perfusión también del riñón. El riñón al estar más perfundido, aumenta la diuresis, mejora su función, ¿cierto? Por lo tanto, aumenta la diuresis y ayuda a disminuir el edema indirectamente. Y el otro efecto que produce es el dromotrópico negativo, que lo que hace es que enlentece el estímulo eléctrico. Por lo tanto, aumenta el periodo refractario a nivel aurículo-ventricular. Y eso permite que haya un tiempo de llene en el diástole mucho más prolongado. Y por lo tanto, permite que se llene mejor el ventrículo, de tal forma que cuando late, que está con la mayor fuerza de contracción, eyeste mayor cantidad de sangre. Entonces, entre los tres efectos, consigue el resultado que se busca. A pesar de lo tremendamente tóxico que es el fármaco en la práctica. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista fármaco cinético, índice terapéutico muy bajo. Hay que ajustar la dosis al paciente. Se parte con una dosis calculada, pero después se deja la dosis de mantención, que decíamos que dejamos de mantención, a la más baja posible, para que el paciente pueda seguir funcionando bien. Como es el de mantención, se administra por día oral, y no tenemos de animales, tenemos el de humano, pero en general se puede dosificar bastante bien en animales, así que no da mayores problemas. Bueno, es bastante liposolubles, una proteína plasmática, todo lo que más o menos sabemos. La vida media es de alrededor de 30 horas, así que hay animales que se les da una vez al día, pero a la gran mayoría de los pacientes se trae dos veces al día. Funciona mejor. La dosis total diaria, dirían dos veces. Y, como necesitamos un efecto rápido, y esta, ¿se acuerdan lo que hablábamos del punto equilibrido de inacto? Si demoran en alcanzar un nivel, este es uno de los fármacos que demoran, ese es el punto equilibrido de inacto. Y por eso que estamos una dosis de cárcel, los pacientes de inacto, se está metiendo muy ya. Perdón, profesora, Natalia Miranda, porfa, silencia el micrófono. Sí, por favor. A la dosis de carga, a la dosis de carga que se usa en este caso, se le llama a veces... Hay más gente que está llegando. Entonces, la dosis de carga, se parte de una dosis de carga que tiene unos tres veces en la dosis terapéutica, que se divide, ojalá, cada seis horas para la dosis diaria, dividida en una dosis para que no tenga riesgo de intoxicación. Y después se sigue con la dosis de mantención, que va a ir moviendo a la dosis más baja posible. Perdón, profesora. Digo, a los que se ingresaron, tienen que silenciar el micrófono y en el costado izquierdo hay un micrófono que dice silenciar. Apretelo, si no, no ajustamos nada a la profesora. Ya, ahí parece que está... Por lo menos me van a aparecer con el micrófono cerradito. Bueno, la digoxina es un fármaco que lo usamos ampliamente y en la práctica, como es tan tóxico, en el resto del mundo tienen otras opciones terapéuticas, no sé si mejor, pero por lo menos menos tóxicas. Nosotros, como el mercado chileno es tan pequeño, no hay un tipo de humanos. Entonces, vamos a ver lo que se usa en el resto del mundo. En el medio de la digoxina, hay otro fármaco que se llama timo vendán, que lo vamos a ver enseguida. Pero, muchas veces el timo vendán tampoco es capaz de ser suficiente para controlar o para aumentar en el fondo la fuerza de contracción. Entonces, muchas veces la digoxina se usa a partir de la digoxina. Ya, nosotros es la opción que tenemos para usarla y es la que usamos. Y entre los ramos más frecuentes, afortunadamente no son muy terribles. Son problemas digestivos, como vómitos, ¿cierto? Náuseas, anorexia. Arritmia puede producir, pero es poco frecuente, arritmia. Y cuando decimos arritmia, cuando decimos arritmia, estamos diciendo taquicardia. Y puede haber debida muscular, a pesar de que tiene un cronotrópico, o sea, perdón, cronotrópico en el artículo, puede producir taquicardia. Y el bonito, esa pastillita con el aviso, lo que me interesa que les quede es que al final la falta de apetito es un síntoma de intoxicación con digoxina. Así que si un animal empieza a tener anorexia, piensen que existe la probabilidad de que tengamos una dosis más alta de la que necesitamos. Entonces, es necesario pasar. Cuando hay intoxicación con este pharma, con lo que se ve, es una gran cantidad de extrema. Lo mismo cambia con el estrés, el estrés, el estrés, porque puede parar un buen morir el paciente. Es importante ajustar la dosis a la más baja que se pueda, para que funcione bien el corazón. ¿Para qué se usa? Como decíamos nosotros en Chile, insuficiencia cardíaca congestiva para lo que más lo usamos. El otro uso son arritmias atriales. Por ejemplo, fibrilación artificial. Y ahí estamos hablando del pacífico de humanos. La verdad es que nosotros en veterinaria rara vez ya no tenemos todavía que la cardiología todavía está bien en su inicio. Así que todavía no estamos a diagnosticar fibrilación auricular. Pero en el resto del pacífico es el principal uso que se le da en la divorcia. ¿Ya? Para que no tengamos un problema. Y en la contribución, obviamente, para que no haya una hipoepártica, porque es metabolizada y eliminada por esas vías. Latidos duros, taquicardios ventriculares, porque hemos dicho que debería producir disminución del clube cardíaco hasta que lo aumenta. También está con el indicado en pacientes con cardiopimumatía hipertróxica porque aumenta la fuerza de contracción del miocardio aumenta la hipertróxica. ¿Ya? Ahora, sabemos que los pacientes que tienen un problema en su hipertróxica siempre van a tener un corazón más grande. ¿Ya? Y van a tener un paciente con una franca hipertróxica cardíaca y en la planta, digamos, antes de llegar a respirar. Otros dos grupos que habíamos dicho son solo en emergencia. Rinona y milinona y ya se ven aumentando un nivel de calcio por inhibición de la fórmula interasa 3. Esa enzima transforma el AMP cíclico a AMP y no está funcionando sino en forma de AMP cíclico y ese es el que hace que aumente el calcio nivel del interior de la célula miocardia en las células de los vasos sanguíneos y produce un efecto que es un vasos dilanador, o sea, relajador muscular en el caso de los vasos sanguíneos. Y en veterinarias se usa solo por día clovenosa aunque hay por día oral que por día oral tiene mucho alfabeto con naturales y más importante son bostitopenias y por lo tanto hemorragia. Entonces, se usa solo en emergencia y la verdad es que se usa mucho en veterinarias. El tercer grupo de los genotrópicos son los algodoníes y el pentagonal y el sistema de la medicina y la dopamina y la dopamina que decíamos que el que más usamos nosotros es la dopamina y la dopamina y como es científica tiene menos efectos colaterales. Los demás que tienen estos fármacos es que con su bolsillo y es un elemento que está justamente en la situación de la dopamina y por eso se usa el problema. Además, con el borbito de noza no se puede administrar por ninguna otra vida. Su aspecto terapéutico es muy corto durante segundos y además se puede sanificar muy rápido. Profesora, perdón, el compañero Carlos Valdivia se escucha, tiene el micrófono abierto que se está escuchando hace cinco minutos muy mal. Ahí ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ya. Entonces, esos tres grupos de fármacos son los inotrópicos positivos que se usa para mantención en la digoxina y los que usamos para emergencias dobutamina, noradrenalina o dopamina. ¿Ya? Ahora vamos a ver el segundo grupo de fármacos que son los vasodilatadores. Vasodilatadores arteriales, venosos o mixtos y todos los vasodilatadores independientes de sobre qué actúen hay que administrar la dosis baja y la dosis porque puede producir hipotensión muy y cuando hay hipotensión puede ser que el organismo compensa con su vitalidad. Entonces, por eso que no nos convene con la dosis terapéutica de mantención sino que es una dosis más baja que la terapéutica lo recomendaba. ¿Ya? Aquí también hay tres tipos de fármacos los inhibidores de la encina que se le llama hipotensión los nitratos bloqueadores de los canales morales los inhibidores de la encina inhiben esta encina ¿cierto? que se estimula o que activa cuando se estimula el sistema yucerlomerular que se activa acuérdense porque como empieza a fallar la irrigación del riñón esta falla anirrenal de irrigación se estimula el sistema yucerlomerular y se libera el sistema reina que se tiene la encina esta enzima nos puede pasar la ingeretura 1 o la ingeretura 2 entonces al estar inhibida tenemos la liberación de la testosterona y esta vaso se está ingerializada entonces son vaso de la grado de los canales o sea arteriovenosos como dice ahí arteriales y venosos disminuyen la hormona disminuyen la resistencia vacilar disminuyen la presencia medicinal y aumentan el volumen minuto por lo tanto son un complemento de los minotropos a los niecas a los trilos porque también estoy con voy a bueno y en el que tenemos nosotros tres años no más es que es de uso de el trilo pero es de humano bueno es bonito barato por eso tiene que es más de la cipi se deja para animalitos que son muy difícil no se tiene que es mal era el atributo caso se administra por vía oral no hay problema en estar junto con los alimentos y normalmente cada 24 horas en algunos pacientes también dividiendo que son vasodilatadores arteriales la presión media central y la frecuencia y su efecto es muy rápido cuatro horas después de haberlo administrado ya vimos una recuperación en la piscina de acá entonces también cuando el proceso es muy leve de insuficiencia cardíaca hay veterinarios que están solo administrando antes de meterse con la piscina que puede ser muy tóxica en la práctica en el caso mismo trabajo con porro y gatos donde más se diagnostica la infeciencia cardíaca en los perros de los chicos que tienen un problema a nivel de la válvula mitral y la degeneración de la válvula mitral para dejar de cerrar adecuadamente entonces cuando el proceso está recién comenzando esta degeneración hay veces en que solo con el abril se resuelve el problema y después hay que ir agregando de los otros fármacos en la medida en que la degeneración va aumentando pero la mayoría de las veces se usa junto con diosinos y junto con la riboxina ramben en el alapril como funciona a nivel del riñón ¿cierto? del sistema renina y tensina aldosterona obviamente el riesgo de daño renal entonces hay que estar haciendo por lo menos de nitrógeno ureico y de creatinina también hay que tener la precaución que si el alapril se administra junto con un aines disminuye eficacia hipotensora así que podríamos tener un animal que está compensado hasta regio se nos puede descompensar si administramos un aina entonces hay que a veces ver si podemos controlar el dolor de otra forma otro grupo son los vasodilatadores y el que más se usa dentro de los nitratos es la nitroglicerina que es un denodilatador pero dosis más altas funciona como arteriodilatador que es la forma en que generalmente se usan animales para los humanos existe una nitroglicerina en comprimidos sublinguales que en la práctica en animales no sirve porque lo que hemos dicho siempre administrar algo sublingual en un animal es difícil más aún en un animal que está con dificultad respiratoria entonces en animales generalmente se usan de esta forma como está aquí en paches transférmicos o se manda a preparar en receta magistral en ungüento al 2% y se aplica en zonas donde hay poco pelo ¿ya? obviamente tanto los paches como el ungüento hay que manejarlo con guantes porque se absorbe para absorber exactamente la piel y por qué no es un tratamiento de mantención porque producen tolerancia entonces también es pensado más que nada cuando el animal se descompensa algo el de mantención generalmente es el de la cetil o el enalapril y la nitroglicerina para emergencia y los otros vasodilatadores son los bloqueadores de los canales de calcio que tienen dos efectos son vasodilatadores ¿cierto? y además tienen un efecto kinotrópico y cronotrópico negativo entonces sirve cuando hay arritmias ahora vamos a ver el uso como vasodilatador y la gracia de los bloqueadores de los canales de calcio es que además son vasodilatadores coronarios por lo tanto mejoran la irrigación del corazón en forma muy especial y sin aumentar el consumo de oxígeno entonces tiene hartas ventajas sobre otros y también podemos asociar estos bloqueadores de los canales de calcio con los los IECA ¿cierto? con el enalapril sin ningún problema bueno tiene efecto inotrópico y cronotrópico negativo o sea disminuye la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca y actúan como antihipertensivo todo lo mismo tiene que ver con el bloqueo ¿cierto? de los canales de calcio tal como su nombre lo indica y mejoran básicamente estamos viendo el efecto como vasodilatador pero son vasodilatadores arteriales no son vasodilatadores venosos casi no tienen efecto a nivel de venas entonces lo que hacen es mejorar la percusión sistémica después del corazón de lo que sale del corazón bueno los bloqueadores de los canales de calcio me están avisando que se me está acabando el tiempo tenemos los antihipertensivos que usamos en veterinarios el amlodipino y después vamos a ver en los antiharrítmicos el que más se usa en veterinarios el glitiasem el amlodipino como decíamos es un vaso generador arterial se usa principalmente en gatos con hipertensión pero también lo podemos usar en animales con insuficiencia cardíaca concesiva que por la razón que sea no se puede usar el glenalapril o el venacepril los rechazan los vomitan lo que sea esta es una muy buena opción se administran una vez al día y una vida media 30 horas así que en teoría podría llegar a administrarse incluso día por medio pero normalmente se administra cada 24 horas y lo mismo que todos los vasos de nataduras se recomienda empezar con una dosis menor a la para después irla aumentando estamos terminando para que no se te corte para que alcance a ser como bueno no sé si alcanzamos a terminar ¿tienen alguna duda por ahora? pues estamos bien porque el ligerito se nos va a acabar el tiempo bueno la hidratina que es otro que le puse aquí como otro vaso de natadores porque no pertenece a ninguno de los otros grupos se usa principalmente como dice ahí para la insuficiencia cardíaca por falla mitral ¿ya? principalmente en perros y con insuficiencia cardíaca más que en gatos ese es el principal uso el pimo vendán que era el que yo les quería mencionar que es el que se usa en todo el mundo menos en Chile porque no lo tenemos por un problema de mercado nada más pero ahí está en Argentina entonces fácil conseguirlo ¿cierto? se supone a propósito de los temas de ahora que estamos en la contingencia ¿cierto? se supone que va a ser cada vez más fácil importar el medicamento entre ellos este medicamento que tiene efecto inotrópico y vasodilatador bueno lo que hace ¿cierto? el efecto vasodilatador es fundamentalmente bueno en el fondo los dos es por inhibición de la fosfodía es plaza 3 ¿cierto? y el efecto inotrópico porque es el símbolo no recalcio lo que hace que tiene el pimoendal es que mejora el estado clínico y mejora la sobrevida de los pibos que son los que más diagnosticamos con insuficiencia caliente es una buena opción a tener en cuenta aunque la tengamos nosotros aquí en Chile como es fácil conseguirse en en Argentina pero es solo una cosa que se está en el pimoendal sí dime ¿por qué no empezar aquí con el inotrópico antes de de pasar por todos los otros si si tiene un buen resultado aunque no se encuentra en este momento en Chile lo que pasa es que los inotrópicos de todas maneras tienen más efectos colaterales si te fijas aquí están los rams del pimoendal que es el buenito igual tiene la torre incluso cíncopes y cosas de ese tipo refusión clorral entonces es mucho menos riesgoso empezar con el vaso dilatador que en el caso del que se más se usa el lleno al april porque acuérdate que es es veno arterial dilatador veno arterial entonces mejora la llegada de sangre al corazón y mejora la salida de sangre desde el corazón al organismo entonces muchas veces cuando el problema de la falla mitad como es la válvula que empieza que no se cierra bien ¿cierto? entonces empieza a haber soplo un soplo mitral empieza a devolver parte de la sangre entonces cuando el problema está recién comenzando solamente con un buen vaso dilatador venoso y arterial no conseguir que se cierre que tal vez no está al 100% con el diente por eso siempre con el diente con el diente con el diente pero tiene que ser con los minotrópicos cuando ya la cosa se pone mal el animal empieza a cocer mucho empieza a tener muchos problemas esa es la razón ¿te quedó claro? sí me quedó claro gracias bueno y los otros fármacos que están mencionados aquí son los antiarrítmicos que se usa uno que se llama antiarrítmicos pero en la práctica son antitaquicárdicos ¿ya? entonces se usan cuando hay taquicardia y hay muchos fármacos que se usan en este sentido vamos a ver los más importantes usados en veterinaria y entre ellos el más usado es la vitamina que igual que como funciona como anestésico local lo que hace es cerrar los canales de sodio ¿se acuerdan? en este caso también al cerrar los canales de sodio hiperpolariza la membrana y como dice ahí tranquiliza los marcapasos ectóticos dejando funcionales los marcapasos normales entonces por eso que es capaz de evitar una taquicardia se administra poliando venosa cuando se usan como antirrítmico y sirve para taquicardias ventriculares ese es el principal uso terapéutico es capaz incluso de revertir una taquicardia producto de una sobidosis de epinefrina de adrenalina ¿ya? así que este es el que más se usa porque más diagnosticamos en taquicardias son las taquicardias en el fondo en los cuadriones de cirugía cuando el animal está con la monitorización ¿ya? otros el propanolol que lo vimos también ¿eso va en alguna concentración especial? ¿la linocaína? sí se usa en dos igual que siempre dos y por kilo de peso pero en dovenoso ¿ya? ya le he consultado porque yo conozco la anestésica por eso es la misma en la misma se usa como anestésico sí en el 2% la misma de siempre ah ya perfecto para que al respecto cuando usamos fuerte como anestésico local lo ponemos donde queremos que quiten la sensibilidad dolorosa aquí la ponemos claro ¿ya? ya gracias otro antiarrítmico el propanolol que se le llama realmente el grupo de los beta bloqueadores y si se fijan allá los propanolol atenolol esmolol que se usa para taquicardias supraventriculares la linocaína es para ventricardias ventriculares ¿se acuerdan? ventriculares cuando la taquicardia es auricular es mejor el propanolol el que mejor es el que más se usa ¿se puede administrarse si llegaron a detectar una taquicardia supraventricular de tiempos prolongados se puede administrar por vía oral y hay que ir aumentando o sea inicialmente hay que partir de una dosis que es probable que no funcione 100% bien porque inicialmente es metabolizado muy rápido pero después las enzimas metabólicas empiezan a funcionar menos y mejora la biodisponibilidad generalmente cada 8 horas alejado el alimento y el sotalol que es de la misma familia de los beta bloqueadores sirve para taquicardias ventriculares pero sin falla cardíaca consistiva a diferencia de la lidocaína que decíamos que se usa para taquicardias ventriculares de cualquier tipo ya taquicardias ventriculares del tipo que sea entonces tenemos opciones y el último grupo los bloqueadores de los canales de calcio que decíamos el que se usa en veterinaria realmente y que sabemos que tiene algo de efecto vasodilatador pero sirve para taquiarritmias supraventriculares y en los gatos donde más se usa en veterinaria se usa para la hipertrofia miocárdica cuando tenemos el engrosamiento ustedes saben que a veces el corazón se engueza hacia adentro también entonces la capacidad del ventrículo de contener sangre disminuye y en este caso en los gatos es capaz de disminuir el espesor de la pared ventricular y del septo interventricular también entonces es capaz de mejorar la capacidad del ventrículo de sangre para mejorar la irrigación por eso es el que más se usa el diente hacer normalmente en gatos cada 8 horas y una vez al día hay preparados de los dos tipos estos eran los fármacos más usados en la parte cardiovascular y lo que viene después que parece que no lo vamos a alcanzar a ver son los diuréticos que dice el nefro urinario ¿ya? ¿tienen alguna duda de esta parte de aquí del corazón? ¿o estamos bien? yo no tengo duda estoy comprendiendo bien ya gracias vamos hasta donde podamos entonces con el nefro urinario ¿ya? gracias el nefro urinario entonces son los diuréticos ¿ya? si ya hablamos de los diuréticos que son uno de los usos como complemento de insuficiencias cardíacas tampoco tenemos diuréticos ah se me olvidaba decirle el amlodipino en el caso de los gatos hay que mandarlo a hacer en jarabes se manda a hacer una suspensión oral el amlodipino el que veíamos de corazón para la hipertensión de los gatos ¿ya ven? este el amlodipino ¿ya? ah ya el único que existe de humano es esa y es muy tiene muchos miligramos para los gatos así que hay que mandarlo a hacer pero las farmacias tienen el principio que lo manda a pedir como solución oral o como jarabe y ya uno se lo prepara ¿ya? perfecto sin problema ya sigamos entonces con los diuréticos entonces los diuréticos también no tenemos de uso veterinario usamos los de uso humano así que no tenemos que ir adaptando a lo que existe recordar cierto que uno de los objetivos que tiene el organismo es no perder nada de agua ¿cierto? entonces el riñón filtra el 100% del agua del organismo y el 99% de eso se reabsorbe para volver a ser utilizado entonces lo que hacen los diuréticos es evitar la reabsorción cierto evitar que se pierda o sea ayudar a que se pierda el agua con sus electronitos entonces de esta forma ayuda a que se produzca la diuresis eliminando agua y electronitos porque se reabsorbe menos profesora perdón la compañera Joana Silva que parece que no ha visto el chat porfa silencia el micrófono Joana no sé hacer eso un lado izquierdo abajo si lo estás haciendo desde el celular hay una parte en la pantalla poniendo el dedito sin silencia ahí apareció ya bueno sabemos que cuando hay un balance positivo es que más disculpe una consulta acá Sandra ¿me puede dar la autorización para grabar? sí claro yo tengo que autorizar porque aquí yo pongo grabar al lado del chat de naranja y usted tiene que autorizarlo ya a ver déjame ver a dónde déjame ver récord récord es de amar sabemos que el que más controla la diuresis dentro de los estuguitos es el sodio ¿cierto? porque lo veíamos también en los suelos la importancia del sodio en el organismo entonces si tenemos un aumento del sodio de forma sostenida en el tiempo va a haber una sobrecarga de volumen porque usted está en el sodio tiene que ir con su equivalente automótico de agua entonces si tenemos un nivel de sodio sostenido en el tiempo del organismo va a haber edema y al revés si tenemos un balance negativo y sostenido o sea un nivel de sodio bajo lo normal ¿cierto? y sostenido en el tiempo vamos a perder líquido por lo tanto vamos a tener una hipovolimia y podríamos llegar incluso a tener un colapso vascular y muerte las dos cosas son malas entonces sabemos que es importante si nosotros necesitamos producir diuresis controlar los niveles de sodio pero tenemos que controlarlo dentro de un rango normal no podemos exagerar tampoco porque no se nos puede hasta morir el paciente ¿ya? entonces vamos a usar la clasificación que más se usa de diuréticos yo este orden lo hice de acuerdo al que tiene mayor efecto diurético hasta el que tiene un efecto más pobre ¿ya? y combina la eficacia diurética en la estructura química entonces vamos a partir con los diuréticos en la estructura más que siempre los diuréticos homóticos vimos algunos de ellos cuando vimos sueras los sueros hipertónicos los sueros histotónicos pero los sueros hipertónicos que vemos del tipo clitanoide son homóticos recuerden que lo veíamos cuando vimos los sueros o sea el suero salino al 7% la hay la glucosa al 20% todos esos son diuréticos de tipo homótico pero también hay otros que se clasifican como diuréticos propiamente y también son de los más eficientes ¿ya? ahí está son absolutos simples de bajo peso molecular por eso que están los cristaloides ahí pero tienen un alto son hipertónicos una alta homolaridad la otra característica aparte que tienen estas moléculas pequeñas entonces que fluyen rápidamente llegan más fácilmente al vaso sanguíneo y también al riñón lo otro es que son farmacológicamente inertes así que no son metabolizados sino que entran y salen al mismo ritmo y tal como están son muy simples de eliminar por así decir el que más se usa es el manitol que es el que tenemos aquí ¿cierto? y actúan bueno en el tubo proximal en el asa y hacen que se excrete prácticamente todos los eléctricos con el equivalente de agua el manitol es la administración endovenosa estricta igual que la urea y se administra lo mismo que los sueros hipertónicos en periodos cortos de 15 a 30 minutos y se espera que haga el efecto pero hay otros dióngulos móticos como el isosorbide y la urea es la urea y la urea ¿si? ¿no? más de nada eh entran y salen como el manitol se pone poniendo venosa exclusiva empieza a traer agua en cuanto llega al vaso sanguíneo y de ahí va rápidamente al riñón para ser filtrado y hace su efecto como decíamos estos son los más eficientes por lo tanto se usan para procesos que son más más complicados ¿cierto? más severos en el paciente por ejemplo podrían servir cuando tengo una falla renal oligúrica oligúrica cuando hay anuria los diuréticos están condenados ni un diurético si no hay producción de orina entonces si yo quiero arreglar la funcionalidad renal tengo algunos diuréticos como el manitol ¿cierto? que lo que hacen es mejorar la irrigación del riñón como decíamos se pone por vía endovenosa acae agua al interior del vaso sanguíneo y eso hace que llegue gran cantidad de sangre para irrigar el órgano riñón no solamente para ser filtrada sino que para irrigar el órgano entonces por eso que me sirve cuando hay una oliguria para obligar un poco al riñón a funcionar de buena forma ¿ya? protege los túbulos de la necrosis produciendo una esquemia porque mejora la irrigación otro uso posible que también es severo trauma nefálico o espinal o sea el típico atropellado o que se cayó un hoyo ¿cierto? que sabemos que si nos dejamos estar va a aumentar la presión intracraniana y eso nos puede llevar a la muerte entonces como su efecto es rápido disminuye rápidamente la presión intracraniana el efecto máximo es después de una hora y lo administramos por periodos cortos 15 a 20 minutos ¿cierto? 10 a 20 minutos máximo también se puede usar para eliminar algunos elementos tóxicos que nos podían estar complicando y en humanos como dice aquí se utiliza para casos de glaucoma agudo no es que nosotros no tengamos glaucoma agudo en nuestros animales el problema es que nosotros nos cuesta diagnosticar incluso glaucoma imagínense diagnosticar glaucoma agudo es casi imposible para nosotros todavía profesora estamos viendo todos la diapositiva 19 está hablando de una que está más abajo ¿no? estoy en las 6 ¿salió ahí a las 6? no estamos en la 19 se le quedó pegado en la otra se le quedó pegado en la del corazón en la del corazón sí sí yo quedé en bloqueadores de canales de cálcio y de ahí no me muevo yo a ver esperen 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 sistema no no ahí 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 aparece yo le tengo un bótico ahora sí ya ahora sí ya ah ya es claro es que tengo que ir aprendiendo disculpen fue por mí o que no puse el cambio ya entonces entonces vamos a como les decía esto se usa para procesos severos como cuando tenemos oliguria ¿cierto? para ayudar a que el corazón funcione mejor trauma en el sistema de diosis central eliminación de tóxicos bien humano para glaucomas agudos porque no es capaz de penetrar la barrera hematoocular entonces no entra el ojo pero sí saca agua del ojo entonces por eso que sirve para los glaucomas agudos los ram hay un aumento transitorio en la presión arterial acuérdense que el caso del manito que se usa se administra volviendo venosa entonces inicialmente sí aumenta la presión arterial por lo tanto habría que tener precauciones con animales que tienen hipertensión previa bueno puede reducir hiponatremia aguda por la hemodilusión ¿cierto? y esto puede llevar a náuseas y vómitos y como es un diurético y es un diurético muy eficiente podría llegar a náuseas y tratación inicialmente como aumenta rápidamente la llegada del líquido al interior del vaso sanguíneo puede aumentar el edema pero en la práctica como es tan fácil filtrarlo como es el material que sale muy fácilmente en el organismo en general no constituye ningún problema administrar este aumento del edema que va a ser tan positor y que no se va a detectar en la práctica a no ser que que no se vayan a ganar así que hay que tener presente eso que el riñón si tenemos un riñón que no está funcionando bien incluso los diuréticos más eficientes puede que nos funcione todo lo bien que uno quisiera bueno y puede producir deshidratación hipertónica tenemos pérdida de orina en forma importante que nos puede deshidratar está contraindicado en hemorragia intracraniana continua una hemorragia cierto que sigue manteniéndose como aumento la presión en corto tiempo y todo lo que sea este aumento de la intracraniana puede hacer que esta hemorragia aumente en forma notable en el corto plazo entonces por eso que no hay que usar si la hemorragia intracraniana está produciéndose falla renal anúrica dijimos ningún diurético no sirve cuando haya anúria deshidratación grave y concesión pulmonar o demapulmonar porque igual va a aumentar la concesión y el demás el otro grupo son los diuréticos inhibidores de la midraza carbónica que son derivados de las sulfas de los antibióticos sulfonamidas vamos a ver que hay varios diuréticos que son derivados de las sulfas lo que hacen es inhibir la enzima que se llama anidraza carbónica y la midraza carbónica es la que cataliza la formación de ácido carbón y el ácido carbónico que ayuda a reabsorber bicarbonato en el tubo renal entonces al tener inhibida la enzima yo tengo cierto mayor excreción de bicarbonato si el bicarbonato es de sodio o sea bicarbonato sodio y agua entonces ahí tenemos el efecto diurético básicamente por eliminación de bicarbonato y de sodio y también aumenta la excreción de fosfato y de potasio aunque no afecta la excreción ni de calcio ni de magnesio ahora estos inhibidores de la enzima carbónica se caracterizan porque tienen un efecto que se llama autolimitante porque como aumenta la excreción del bicarbonato va a empezar a producirse un problema interno cierto de acidosis metabólica esta acidosis metabólica van a ver mayor cantidad de hidrogeniones circulantes y esto va a hacer que se restablezca la reabsorción de sodio y disminuye la diuresis acuérdense que la reabsorción es la que controla la diuresis entonces su efecto es autolimitante no es tan eficiente como veíamos en el caso del manitor y por otro lado autolimitante en la práctica en la práctica la que se usa cuando hay glaucoma ya la que se usa la aceta solamida tenemos esta que es de uso humano cierto y en veterinaria se usa cuando hay problemas de glaucoma porque disminuye la velocidad de incendio es un tumor acuoso o sea no tienen nada que ver con un uso como diurético para que lo tengan presente ya no se usa como diurético sino que cuando hay y como su efecto de autolimitante se administra según necesidad digamos no 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 por exceso de vibra el otro grupo los diuréticos de asa que estos son los que más se usan aquí está la furosemida que eh lo que hacen es hemos dicho que la sal del cloruro de sodio es lo que más elimina cierto agua en este caso excreta el oro dentro del 30% del sodio que llega para ser filtrado y excretado cuando se usan los diuréticos de asa esto en comparación con los grupos que son las piastinas que quedan solamente un 10% con el sodio y vamos a ver el último grupo que son los ahorradores de potasio que excretan solo un 2% del sodio que llega para ser filtrado entonces los diuréticos de asa no son tan eficientes como los osmóticos pero igual dentro de los tradicionales digamos que se usan habitualmente por vía oral y por tiempo prolongado tienden a ser los más eficientes por eso que son los que más te gustan también son derivados de las sulfas bloquean un carbón que se llama sodio potasio dos cloro en el asa de gel por eso se llaman diuréticos de asa que es el asa de gel y también excreta prácticamente todo excreta sodio calcio magnesio potasio hidrógeno y en el caso de la furogenida que es el que más se usa también ayuda a excretar bicarbonato y fosfato porque tiene un efecto también bloqueador de la anidraza carbónica y además aumenta la rostalamina de dos que se divide la reforción de cloro y de sodio por eso que el que más te gustan la furogenida lo mismo no tenemos furogenida de dos de dos de dos de dos de dos pero tenemos la furogenida para las emergencias y la furogenida tiene la gracia y aparte que la podemos estar en dovenosa y después seguir con la vía oral en tratamiento de maltención tiene la ventaja que es un dentro de los diuréticos bastante seguro bastante eficiente pero además bastante seguro entonces nos permite usar dosis relativamente grandes y después ir bajándolas para llegar a un nivel mínimo necesitario entonces la furogenida también se usa mucho para lo que más te gusta son para edemas de cualquier origen pero también nos sirve cuando hay falla renal oligúrica lo mismo que decíamos del maritor siento que nos ayuda a mejorar la irrigación del órgano en este caso también la furogenida no se falta yo puedo ayudar a un riñón que está funcionando no tan bien con oliguria y obligarlo a funcionar mejor pero no porque no obligue sino porque de mejor irrigación del órgano entonces me permite hacer eso y otro uso de la furogenida que es un uso medio indirecto es el síndrome del caballo sangrador no sé si lo han escuchado esos caballos que se mueren cuando la gente dice que lo levantaron en sangre no han escuchado alguien no les suena que empiezas a ver sangre con gordito por la nariz yo no no bueno eso se produce porque hay una hemorragia pulmonar eso se produce porque el animal es sobre exigido en actividad muscular como hay una sobre exigencia muscular el corazón tiene que irrigar el músculo para que se pueda aguantar y el animal pueda hacer su actividad física producto de esto empieza a producir un aumento importante de la presión sistémica y la presión también del pulmón y resulta que la presión sistémica es mayor que era el pulmón entonces la sistémica empuja por así decirlo a la presión del pulmón a la presión arterial pulmonar y por eso que lo que se rompe es el pulmón y por eso lo que sale es sangre con los ollares con lo mismo porque sale con aire ¿no? profesora eso es lo que sucede en los caballos de carrera no hay carrera mucho mucho porque por sobre exigencia también en los caballos bueno, había una época que se estaban mucho caratoneros aquí en la zona central y eran animales con muy mala nutrición y que tenían muchos cargamentos de cosas a veces uno y el animal estaba tan teniendo una actividad tan tan un ritmo de movimiento pero el corazón igual si hay un peso antes tiene que trabajar mucho y esos animales con muchas fregüentes se mueren bueno, lo que hace la furgadura es un agente de gréz a la mitad de la iglesia y como la voy a poner en los dos ahí es muy rápido y muy y podemos por su posición altísima podemos ayudar a vivir la presión en el fondo ayuda a vivir la presión en el fondo y de esa forma ayuda a que el animal no muera pero la idea es que nosotros que la nuestra pensada es educada a la gente que ha dicho a la gente que está hablando de física y que está hablando de la gente para nosotros como alucinar en cuanto a la gente gió a la gente que nos es un agente que es increíble que la gente pueda que la persona pueda estar a la gente y NO morir a la gente económica además de los animales que es importante, pero no lo hacemos, desgraciadamente, ¿ya? Entonces, para eso también nos podría ayudar, pero obviamente tenemos que tratar de que no tengamos ese problema por exigencia física para nuestros animales. Gracias. El problema de los pulmones es también con relación al uso de la purosimía, o sea, para no sobrexigir, ¿ayuda eso también debido a que el caballo tiene problemas que son nuestros pulmones nobulados? Sí, claro, el problema es que el pulmón, en el caso del caballo, es una estructura diferente y por eso que les cuesta más a ello, pero sobre todo por la exigencia muscular que se hace, ya que el músculo que está pidiendo el corazón como loco y como la presión sistémica que es la que diría que el músculo es mayor que la pulmonar, por eso que la ruptura es en el pulmón, porque empuja, que que orienta el pulmón, todo lo bajo. Gracias, Laura. Tiene todo que ver la fila muscular, en la práctica, ¿ya? Y no es que ayude a evitarlo, es un defecto dilético, no es tampoco que sea... Bueno, realmente la furosimía, todos pueden tener una cierta hipotensión, también hipocalemia, hay una parte importante de potasio con la furosimía, sabemos que uno de los que se usa cuando tenemos insuficiencia cardíaca, son los perénticos que más se usan, la furosimía, y acuérdense que hay hipocalemia, el mismo radiaco, comienza, aquí cardia. Y justamente lo que no queremos tener es un animal con insuficiencia cardíaca digestiva, ¿ya? Así que hay que tener presente que una vez que tengo un paciente con insuficiencia cardíaca digestiva a salir de la crisis, yo le incorporo un hidrético de potasio, ¿ya? Entonces sigo dando la furosimía más el ahorrador de potasio. Nosotros vamos juntos al mismo tiempo. Bueno, pueden haber dermatitis, topocinopenia, varios problemas, alcalosis metabólica, porque al perderse cloro, también se pierde, al eliminar cloro en gran cantidad, elimina hidrogeniones también, y por eso que se produce alcalosis metabólica. Y la otra característica que es ortotóxico y puede generar sordera, pero es sordera. Ya vamos a ver después cuando veamos los antibióticos aminomicócidos, que también son ortotóxicos, pero además pueden provocar problemas vestibulares, y que dentro de todo, una gran furosimía no es tan terrible, en este caso. Pero hay que tenerlo presente en el bototóxico. Contraindicaciones a anuria, ya lo dijimos, ¿cierto? Ninguno. Y hay que usarlo con precaución en pacientes con oliguria, sobre todo si usamos dosis altas, ¿cierto? Animales con desequilibrios electrolíticos, porque el virus, todos los electrolíticos, con función hepática alterada, y el animal es diabético, porque imágenes que afectan, ¿cierto? El efecto de la insulina, la liberación de insulina, para que puedan saber otro cosa. Entonces, hay que saber lo que no tienen en pacientes también. Bueno, hay algunas interacciones para que las no sean después, pero es que el virus no genera mayores problemas importantes. El otro grupo, los diuréticos diacíticos, y si más se usan la hidrocloroquiazida, decíamos que es menos intensivo como diuréticos, pero es dentro de los diuréticos de uso rutinario, también se considera el distinto. De leve a moderada. Y produce aumento del sodio, ahí está, del sodio, del cloro, bueno, del agua, también del potasio y del magnesio, pero la particularidad de la hidrocloroquiazida y que es propia de ellos, de este tipo de fármacos, es que produce una fricción de calcio. O sea, no elimina el calcio, el paciente por diurinarlo, o por lo menos tiene que ir notablemente. Por lo tanto, también disminuye el riesgo de formación de cristales de un salado de calcio para los animales que tienen tendencia a formar cálculos de un salado de calcio. Así que esta es la elección para ese tipo de pacientes, y aunque no es tan eficiente su efecto diurético como la procedida, es un buen diurético. Bueno, normalmente se va viendo la dosis una o dos veces al día, y aunque no es tan eficiente, se usa A. Por ejemplo, para edemas, cualquier origen, edemas de varios tipos, pacientes que tienen que recibir diuréticos y que tienen la forma de enfermedades y por cálcio, ¿cierto? También es eficiente cuando hay intoxicación, porque favorece la eliminación de bromo, rubro o yodo. Y no se sabe bien por qué, pero ayuda cuando hay diabetes y intimidad energética. Sabemos que cuando hay diabetes hay polígonas, ¿cierto? Entonces, como contradictorio poner un diurético, cuando tengo ya, tengo polígonas. Sin embargo, en las dietas y intimidad energética, ayuda, no se sabe por qué. Pero si la toca alguna vez, podían probarlo, ¿ya? Y en las vacas, y mi nombre es el edema mamario que se presenta en las vacas, pero que no es tan frecuente tampoco. RAM, son bien parecidos a todos y también tienen algunas interacciones que no son tan importantes tampoco. Bueno, y se también simplifican, gracias por lo que hay en los RAM, puede inducir hipergénesis porque disminuyen la liberación de insulina. Así que hay que tener precauciones con pacientes diabéticos con los diuréticos de edad. Y el mismo grupo, que son los menos eficientes de los cibos, son los diuréticos aburradores de potasio que lo que hacen es esto. evitan que se pierda potasio. ¿Cómo lo hacen? Porque antagonizan con la aldosterona. Entonces, lo que hacen es evitar que se reabsorba el sodio, por lo tanto el sodio se excreta con equivalente a un módico de agua, pero no hay excreción de potasio en la gran grasa que tiene. Pero hay otro aspecto de este tipo de diuréticos que es la razón por la que, lo que decíamos delante, cuando yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca o testiva, y quiero no tener riesgo, ¿cierto?, de producir una hipopotasemia. Le agrego, estoy en una razón a la que más se usa de estos aburradores de potasio, porque puedo disminuir la dosis de las insuficiencias y este diurético, aunque no esté deficiente, evita que pierda el potasio. Pero aparte de tener ese efecto solo sobre el potasio, este grupo de cármacos lo que hace es tener un efecto que se llama neurohormonal, que se debe a que la aldosterona, ¿cierto?, hace que favorece la síntesis de proteínas, por lo tanto, favorece la reparación tisular. Pero cuando estamos hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca o testiva, también favorece la hipertrofia cardíaca. Entonces, ese efecto que se llama neurohormonal, que es un efecto que es muy deseable en pacientes con insuficiencia cardíaca o testiva. Entonces, por esto también, además del efecto aburrador de potasio, se le da este inhumor de diurético, una vez que ya ha salido el apuro, disminuyo, ¿cierto?, el diurético deficiente, que la mayoría de las veces es la furosemida, y le agrego este otro que no es tan bueno, tengo dos diuréticos, pero uno de ellos, además de ahorrarme potasio, me evita la hipertrofia cardíaca que ya está presente en estos pacientes. Y si podemos disminuirla, mejor todavía, ¿ya? Entonces, por eso que este grupo de fármacos está tensado en insuficiencia cardíaca. Pero vamos a ver enseguida, también, entre los usos, sirve, no se sabe muy bien por qué, sino que son tan poco eficientes cuando hay cirrosis hepática con asistia. La cirrosis hepática es súper difícil de revertir. Y lo mismo es que la gente usa un diurético deficiente, más, por ejemplo, la cirrón o la zona, que es el que más se usa. ¿Ya? ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué funciona la cirrón? Y esas concientes que todavía no tenemos idea. ¿Ya? Pero como les digo, este grupo de diuréticos, a pesar de que son bien pobres como diuréticos, tienen una gran importancia, porque tienen efectos que otros no contienen. La cirrón o la zona es la que más se usa, pero hay otros, ¿cierto? Ya sabemos, actúa como antagonista competitivo de la aldosterona, entonces produce creación de sodio, cloro y agua, pero hay retención de potasio, que es una de las cosas importantes. La medicina mineral, idealmente junto con los alimentos, para mejorar la absorción. Y este, si por ejemplo, no sirve cuando tengo oliguria, porque no altera el flujo sanguíneo renal, tampoco altera la velocidad de filtración glomerular. No podemos pedirlo de efecto eficiente y rápido, jamás. No lo tiene. Ya tampoco me ayuda a mejorar la irrigación de la región, así que estamos, en ese sentido, no es una buena opción. Por eso que normalmente no se usa sol. Yuretis lenta, solamente ingresa 1 o 2% del sodio que llega a cinclarse, pero tiene otras ventajas, ¿ya? Y creo que decíamos, útiles me demás resaltar los otros tratamientos, por ejemplo, la cirroscidepática, la cirroscidepática. Ram tiene efectos androgénicos, entonces se recomienda en hembras reproductoras, pero obviamente si una hembra reproductora, tiene problemas, tiene sitios diuréticos a largo plazo, lo más probable que ya no la esquina sigue tan como reproductora, ¿ya? Por el que tiene afecto, ¿cierto? La actividad reproductora en las hembras. Puede reducir acidosis, por la excreción del cloro, y puede producir, si le damos un, puede llegar a reducirnos a un aumento del hidratio, y del cloro circular. Así que, hay que usarlo igual con el, bueno, las presiones que siempre usamos en farmacología, no hay que usarlo al no. Bueno, y el último grupo, que son las santinas, que las vamos a ver tanto, no me acuerdo si lo vimos en el video, son los parientes de chocolate, de café, de guaraná, de todas esas cosas. Las santinas, o metilsantinas, y los fármacos, son la aminofilina y la teofilina. Subos tienen efecto bronco hidratador, los naturales y estos que son los fármacos, tienen efecto bronco hidratador, sinotrópico, positivo, cronotrópico negativo, perdón, cronotrópico positivo también, estimulante del sistema nervioso extra, y oléptico, que es lo que estamos viendo ahora. El efecto sinotrópico no está en eficiencia, y se debe a que, disminuye, cierto, la reabsorción del sodio, por lo tanto, excreta sodio y agua. Por eso que cuando uno toma mucho café, o toma mucho té, o otras cosas, le van a ir al baño, ¿ya? Pero lo que yo les digo siempre, no descartes los naturales, cuando uno tiene alguna, alguna sobreexigencia, porque son estímulantes, el sistema nervioso central es eficiente. Esto, lo vamos a volver a ver, la minofilina, la teofilina, la vamos a ver cuando veamos respiratorio, por su efecto bronquionador, que más se usa para tratamientos de mantención, para tratamientos de mantención por día oral, por tiempo prolongado. Incluso cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, agotestía, que están muy ahogados, con tanta dificultad respiratoria, por el tema pulmonar, y la teofilina, sobre todo, es la que más se estudia ahora, y más funciona muy bien. ¿Ya? Así que nos vamos a volver a ver. Bueno, esto era relación a diuréticos, ¿tienen alguna duda de esta parte? ¿Qué pasa en el caso de que en un paciente deshidratado, no te da algún edema, por ejemplo pulmonar? Ahí tienes que primero hidratar, no puedes darte el lujo de resolver el edema, si no hidratas bien. No, vas a tener un buen resultado, que el paciente que te puede, por la hipolemia, que puede significar, o llegar a sostenerse, es decir que tú le das el diurético, si no, te va a imaginar el hipolemia, y ahí se le va a echar la perda de la leche. ¿Cómo es la función cardiovascular? ¿Qué es el diurético? Entonces, o te das el lujo, también lo sé muy severo, hidratas, ¿no es cierto? Y vas el diurético de forma así, tutánea, pero nunca solo el diurético, no, no, es un mal negocio. Es una vez, ¿ya? Ah, ya, ya pronto. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya tengo otra? ¿Ya? Sí. A respecto de la estantina, ya tenemos claro que actúa su diurético natural, pero cuando alguien tiene hipertensión, por ejemplo, lo primero que le quitan es el traje. Sí, creo que es por el efecto cronotrópico y no trópico positivo, porque afecta de forma importante la función cardíaca, más que el efecto biurético. O sea, el efecto biurético está ahí, pero no es tan eficiente como para pensar en que no podía ayudar o de forma importante. Por eso se lo quitan. Por eso se lo quitan. Muchísimas gracias. ¿Estamos? ¿Les parece si mañana nos juntamos a la misma hora de las ocho y media para seguir con el respiratorio indigitivo? ¿O tienen problemas mañana de las ocho y media? Quizás podría ser a las nueve, profesora. ¿Nueve? ¿Ya? ¿Ya? ¿No hay problema? ¿Sí? ¿Profesora? Sí, no tengo problema. Está complicado. ¿Profesora? Sí. ¿No existe la posibilidad de que en vez de hacer la clase en esta modalidad, porque, por ejemplo, el audio de repente se corta y si usted grabara y lo subiera a algún canal? ¿Quién hay que contar si la posibilidad porque, por ejemplo, esto yo lo puedo grabar y subir? Pero la idea es que sea presencial para que ustedes puedan resolver dudas en el momento. Pero tal vez si usted grabara un video, lo subiera y a través de Zoom solamente nos conectáramos para hacer las consultas pertinentes, ¿sería una opción? ¿Por eso tendría que hacer un video un poco? Porque yo de grabarlo yo lo puedo grabar, pero no sé cómo lo tengo que subir. Eso es lo que no sé. ¿Ya? Entonces tendría que consultar esa parte cómo se hace. Porque la idea es que se va a parecer una clase normal. Lo que pasa es que igual el audio de Zoom no es muy bueno. De repente se corta, se escucha con interferencia. Sí, si lo tengo claro. Entonces la calidad tampoco del video va a ser muy buena. Entonces tal vez un video para subirlo a YouTube sería una mejor opción. Voy a averiguar con Alejandra cómo hacerlo porque como te digo a mí me sale la opción de yo grabar. En lo que no sé cómo subir, pero debe estar la opción de cómo grabar y hay que haber una opción de cómo subir la escuela aparte. ¿Ya? Otra cosa es que no habíamos tenido instancias de conversar con usted, pero en otras asignaciones